aquí viene bajando el agua pero una huilotita una huilotita aquí viene bajando el agua miren pero nada más llega hasta ahí la voy a dar para acá y me voy a regresar ya que se haga tarde ya que sea noche a ver como me voy en el camino miren compadre chulada algo bien compadre a ver si no me sale un león de montaña aquí valio, quesadilla, chaires no, 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 miren, que me hace con esta compadre no me miren miren compadre a ver el color, miren miren compadre miren compadre saludito viejo lobo aquí eres una aventura más diferente al chaires miren nada más miren compadre hasta su casa le llevo estos buenos videos ratos en el monte, ratos en la montaña, ratos en la ciudad de todo un poco, miren de todo un poco, miren algo bien miren miren chale venimos compadre aquí andamos vamos my万otes qué chula vengo de allá que lado no me voy a perder ¡Suscríbete!